Cada uno de ellos muy serrientes, muy felices, menos de yo Y la soledad, suénalo Cada vez más triste, más escorajo vivir Y a esa edad Todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir Ya yo, como hice Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui tu loco, soy un amor, no más Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvió realidad Siempre lo busqué Pero nunca pude encontrar ese amor Siempre lo esperé Y en todas partes lo esperaba, pero ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste, más oscura Pueden ver Hoy en esta edad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui tu loco, soy un amor, no más Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se volvió Mis sueños nunca se volvió realidad Yo no nací para amar, nadie nació para mí Tan solo fui tu loco, soy un amor, no más Tan solo fui tu loco, soy un amor, no más Yo no nací para amar, nadie nació para mí Mis sueños nunca se realizaron Yo no nací para amar, nadie nació para mí Para amar Muchas gracias, muchas gracias por esos aplausos Para nosotros es un honor muy grande Estar acá con ustedes, acompañándolos Como decía ahorita nuestra amiga Paola El trancón estuvo un poquito complicado de la llegada acá Pero estamos logrando llegar a ustedes Muchas gracias 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 Bueno con la siguiente canción Con la siguiente canción Con la siguiente canción Nos despedimos Hasta una próxima oportunidad Que mi Dios los bendiga Y que sigan en este festival Que nos llena de verdad de corazón Que nuestra música colombiana no se acabe Muchas gracias Gracias ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? 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 ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. Y otro amor que me hiciera sentir y que me hiciera feliz como ayer el ojo. ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me deshumó? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. De otro amor que me hiciera sentir y que me hiciera feliz. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a vivir la pasión y el calor de otro amor. Muchísimas gracias. Y nos despedimos con esta canción. ¿Quién será? ¿Quién será? Muchas gracias Maestro Mauricio A usted, a cada uno de sus compañeros Muchísimas gracias Un aplauso por favor muy fuerte Para Small Band de Bogotá Bienvenidos siempre Al Festival Nacional de Música Mangostino de Oro Vamos a hacer todo el acondicionamiento técnico El ajuste aquí en Tarima 30 segundos suspendemos nuestro audio principal Para hacer la conversión del equipamiento Y para que nuestra primera representante En concurso Pues se presente aquí en el escenario Para recibir a la representante Del departamento de Santander La maestra Silvia Viviana Bautista Cáceres ¿Entienden la verdad? Sí Pero esto es en orden, ¿cierto? Sí, en orden Los nombres quedaron perdidos Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor La maestra Silvia Viviana Bautista Cáceres La maestra Silvia Viviana Bautista Cáceres ¡Tamblado! ¡Tamblado! Música Eres mi princesita linda, mariquiteña Con hermosos ojos y la hermosa anda resalta Gracias como si fueras dimeña Y eres tan pica, perdiente, cual radio solar Música No podré dejar de quererte con ardor Tú no sabes cómo despiertas mi pasión Y si tú no quieres mirarme con amor Tus divinos ojos serán mi perdición Música En su orden Silvia Viviana Bautista Cáceres De Bucaramanga, Santander Mónica Adela Escobar De Finlandia, Quindío David Fernando Guzmán Parra De Ibagué Andrea Montoya Vásquez De Cali Maritza Magnolia Saavedra Ramírez De Zipaquirá, Cundinamarca Sebastián Herrera Ortiz De Pereira, Riz Aralda Y Raquel Joana Giraldo Bernal De la ciudad de Ibagué Comenzamos de manera oficial La fase competitiva Del primer concurso Nacional de Cantantes Solistas Un evento inscrito En la historia de nuestro festival A la maestra Silvia Viviana Bautista Cáceres Le estará acompañando en el tiple El maestro David Fernando Leal González En la guitarra Giovanni Rodríguez Cufiño Y en la bandola John Edison Montenegro Herrera Vale la pena recordar a todos los asistentes Y a nuestros participantes Que este primer concurso de Cantantes Solistas Tiene una premiación Para el tercer puesto 750 mil pesos Para el segundo puesto 1 millón 500 mil pesos Y para el primer puesto 3 millones de pesos Además de las estatuillas De mangostino de plata De bronce, plata Bueno, de manera particular Para este concurso El símbolo El ícono En la premiación Pasará de ser Del mangostino de oro A la pasiflora Mariquitensis Una especie Nativa De estas tierras Que nos va A rememorar El significado Que tuvo la expedición botánica Para este municipio Y la pasiflora Va a ser Un emblema mariquiteño Que estará En las manos De los ganadores De este concurso Así que eso también Nos honra Es otra de las novedades Y ustedes se darán cuenta En el repertorio No solamente Será la música Colombiana Los participantes En este concurso Inscribieron Un tema Que representara Al departamento Del Tolima Un tema Que representara También A su departamento A su lugar De origen Y La música Latinoamericana El folclore Latinoamericano Así que el repertorio Que vamos a tener Es variado Y por eso sabemos Que ustedes Lo van a disfrutar Esta primera edición Reitero Del concurso Nacional de cantantes Solizas Vamos entonces A recibir Con un fuerte aplauso A Silvia Viviana Bautista Cáceres Representando A Santander Silvia Viviana Bautista Interpreta Y te encontré Pasillo obra De Ancísar Castrillón Y Fernando Salazar Aprendiz de hechicero Bambuco obra De Luis Enrique Aragón Vamos a aprovechar También para reiterar Mañana a las 10 de la mañana En el concierto didáctico Mangostinito de Oro Vamos a tener Un momento muy especial Vamos a hacer pública Vamos a compartir Con todos y cada uno De ustedes Esa Esa parte Protocolaria En la cual Fidelizamos Nuestra participación Dentro del proceso Para ser Patrimonio Cultural Inmaterial De la Nación Representantes Del Congreso De la República Estarán aquí con nosotros Para hacer Esta presentación Pública Así que Serán todos ustedes Bienvenidos A las 10 de la mañana Reiteramos en el marco Del concierto didáctico Mangostinito de Oro Unidos por la Música Del Arte Y la Cultura Agradecimiento Especial A la Universidad De Ibagué Universidad del Tolima Corporación Universitaria Minuto de Dios Colegio Francisco Núñez Pedroso Colegio Gonzalo Jiménez De Quechada Colegio Moreno Y Escandón Colegio Técnico Adolfo Colpi Instituto Centros Todo bien Ya Listo Nos interesa Que el artista Se sienta pleno En el escenario Preparado Para dar lo mejor Pero más allá Del premio Para recibir El aplauso Sincero De todos Y cada uno De ustedes Y de quienes Están siguiendo Las transmisiones A través De las diferentes Emisoras Nacionales Con ustedes Silvia Viviana Bautista Cáceres De las Mágico vibrar de mis canciones, le diste sin querer nuevas palabras y al dormido volcán De mis pasiones, el roce de tu piel le puso alas La luz de tu mirar me abrió caminos por mí desconocidos hasta entonces Y el resplandor sin par de tu sonrisa me atrapó en un jardín de hermosas flores Qué bueno es encontrarte entre mis sueños y compartir contigo la alegría De saber que de tu alma soy el dueño y que tú eres la dueña de la mía Qué bueno fue encontrarte sin buscarnos, pues tú estabas allí y yo moría Sin pensar que llegáramos a amarnos y fueras hoy por hoy toda mi vida La luz de tu mirar me abrió caminos por mí desconocidos hasta entonces Y el resplandor sin par de tu sonrisa me atrapó en un jardín de hermosas flores Qué bueno es encontrarte entre mis sueños y compartir contigo la alegría De saber que de tu alma soy el dueño y que tú eres la dueña de la mía Qué bueno fue encontrarte sin buscarnos, pues tú estabas allí y yo moría Sin pensar que llegáramos a amarnos y fueras hoy por hoy toda mi vida ... ... ... ... ... ... ... Amén. Amén. Amén.